LOS NOVENTAS LOS NOVENTAS LOS NOSVENTAS LA Matandalign LOS NOVENTAS YET SON EST sharps ¡Gracias! 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 Ahora vamos con esto de un grupo que tuvo su fin, ¿no? En los noventas también se llamaba Life y dice así ¿No? ¿Quién está trabajando? No entiendo ¡Gracias! No entiendo no entiendo ¡Gracias! 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 Pues vámonos a darle un poquito más recio Pásate Este... Hay un poco de esperanza Pero primero vamos a brindar por salir a la iglesia Hace ocho años, se dice fácil Pero... es el disco ¡Vámonos! Cuando te sesbabraron En las horas de la sed. ¡Vámonos a los vuestrosear! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Vámonos a los vuelos dentro deperos amidad ¡Vámonos a los nueve tres! ¡Vámonos a los guayores dominó! ¡Vámonos! ¡Vámonos a los mechter! ¡Gracias! 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 Una última. A vez que nos vamos en despedidos. pero hoy nos vamos más por atrás a ver si alguno recuerda a ver si alguien se acuerda de esta, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!